hola amigos qué tal cómo están bien yo ya estoy acá con la guitarra listo para preparar un nuevo tutorial que lo pide aldo acevedo pide una chacarera hermosa me encanta esta chacarera escuché una versión de rally barrio nuevo que la hace así medio como en un fogón como así de entrecasa con una guitarra y hacen percusión con las palmas añorando bien amigos les cuento yo la toco en mi menor y ahora vamos a ver cómo es la intro que saque para esta chacarera y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así estoy en tierra lejana linda y amigos vemos esa intro paso a paso bien empezamos haciendo regido de chacarera en si 7 y mi menor de esta forma hasta ahí y ahora hacemos al aire 2 1 2 1 ponemos este 17 y tocamos quinta y segunda después tocamos 3 4 1 2 1 6 y primera 2 3 y tocamos tercer traste de la primera con la segunda al aire y segundo al aire segunda cuerda en el cuarto y sexta y primera vamos a hacerlo bien lento miren después del rasguido hacemos tocamos acá sexta perdón quinta y segunda y segunda cuerda en el cuarto y primera con la sexta todo esto junto sería así y se repite vamos de nuevo miren bien lento dos y siete y tocamos quinta y segunda tres cuatro un dos mi y sexta al aire ponemos en el tercero y eso se hace dos veces bien amigos voy a hacer toda la intro de corrido y empezamos con la chacarera y los acordes y ahí en mi menor empezamos y terminamos en mi menor y otra vez mi ganchito ribereño, mi morterito, mi apelo, mi linda pajarita y de mi perro vencero chiquita la compañera y sus frijitas de piezo, colgadita de un clavo junto a mi castra de pie y ahí viene el estribillo, hacemos un repique que ahora se nos explico son todos los mismos acordes bien, vamos a ver ese repique que ya lo expliqué muchas veces pero seguimos explicándolo igual entonces mi guitarra compañera, mi bonita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi castra de tiento en tiento hacemos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, chasquido colgadita de un clavo junto a mi castra de tiento en to hacemos y seguimos todo corrido colgadita de un clavo junto a mi castra de tiento y seguimos mañana de mañarita y sin pisar me camina de un galo que he entendido me vuelvo a pasar la vida muy bien y ahora viene la segunda parte igual que antes bien nos vimos acordes vamos a repasar la primera estrofa solamente en mi menor mi menor ponemos un do si abres junto a mi siesta si siete esos viejos finales mi menor arrullo arrullo en tu casita viendo en tu mente vecino y una canción que pasa a velar al agua del nido en tu casa y 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 en tu casa parece un paetay la luna que no pula su estrella plantitas que por él van a robar la celda mañana de mañarita y sin pisar me camina de un galo que he entendido me vuelvo a pasar la vida hermosa hermosa chacarera simple fácil pero linda bien amigos espero que les haya gustado y que puedan sacarlo yo creo que sí porque es muy fácil y seguimos sumando chacareras hermosas bien amigos nos vemos en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y como siempre les digo que viva la música